Sus jugadas, y a veces hasta goles, hacen de Gabriel Achillier un destacado defensor en el Campeonato Nacional, que junto a su equipo, Emelec, se ubica en el primer lugar del torneo y a un paso de llegar a la final. Pero su trabajo no había sido plasmado en la selección, hasta que hoy fue sorprendido. Iba conduciendo y me llamó Marcelo Fleitas. Creo que fue un momento muy... no sé, pensaba que estaba bromeando. La verdad que fue muy emocionante y lo tomé con mucha tranquilidad porque estaba haciendo una diligencia. Y bueno, así que me dio mucha alegría, ¿no? Achillier, de 26 años, es cristiano evangélico. Por eso dice que todo se lo debe a una sola persona. En Dios, sin duda que en... honestamente, ¿no? En glorificar su nombre, en saber que... que si él me ha dado la oportunidad de llegar ahí, es solo porque él quiso. En su hogar nos recibió junto a Samuel, su primogénito, y ya se imagina en Argentina, en la Copa América. Sin duda que va a ser una Copa América muy... muy linda. Para... para el país también, ¿no? Y hay muchas expectativas con lo que se espera con la selección. Así, con una emoción sincera, disfrutó Gabriela Achillier su llamado a la tricolor, donde seguro destacará por su calidad y entrega. José Vicente Ponce, Ecoavisa.